El grupo de reparación y rejuvenecimiento celular se creó en la Universidad Eucar de Nala Herrera hace aproximadamente un año y surge en base a la experiencia que adquirí en Estados Unidos realizando investigaciones en las áreas de envejecimiento y autofagia. A medida que envejecemos, nuestras células acumulan daño y residuos que al final a lo que conlleva es que las células no funcionen bien y eventualmente tengamos enfermedades. Afortunadamente, nuestras células tienen mecanismos de reparación y uno de los más versátiles y que a mí me parece más apasionante es la autofagia, que es como un mecanismo de reciclaje que lo que consigue es eliminar los residuos que se acumulan en las células y transformarlos en recursos para que las células funcionen bien. Nuestro objetivo es generar conocimientos básicos en el área de la reparación celular y la prevención del envejecimiento que a la larga se puedan trasladar en aplicaciones efectivas en la población humana para prevenir la aparición de enfermedades asociadas a la edad como procesos neurodegenerativos, cáncer, enfermedades inflamatorias y favorecer un envejecimiento saludable.